6.52 minutos de la mañana, hora venezolana. Gracias a tantas personas que nos están siguiendo en Latinoamérica, incluyendo el Caribe, a través de la pantalla de televisión, por supuesto a través de la radio también en todo el planeta, y las plataformas digitales. Me complace dar la bienvenida ahora a María Angelina. María Angelina Velázquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles, 5 estrellas, Avesintel. María Angelina, qué gusto, buenos días. Buenos días, Eduardo, a ti y a tu equipo y a toda tu audiencia. Bueno, a propósito del evento Segunda Exposalón Proveedores, en cuanto al sector que tú representas, ¿cómo están las cosas? ¿Qué balance tienen? ¿Cuál es la importancia del financiamiento? Fíjate, Eduardo, la Exposalón Proveedores, como tú bien lo dijiste, es nuestra segunda expo que vamos a hacer este año. Bueno, el año pasado hicimos la primera con gran éxito. Este año va a ser la segunda edición. La vamos a realizar del 20 al 21 de marzo en el Hotel Meliá Caracas. En cuanto al financiamiento que tú haces referencia, bueno, se están dando en el país algunas alternativas, de las cuales obviamente nuestro sector va a estar relacionadas con ellas y esperamos que sean mayores, ¿no? En cuanto a nosotros, a esta expo, ¿qué es lo que queremos? Queremos que este sea un espacio para incentivar las relaciones comerciales y profesionales, para incentivar también al turismo y a nuestro sector. Qué importante, y uno solo de imaginarlo, bueno, al mismo tiempo puede suponer que hay una complejidad ilimitada, una gran profundidad en el tema de los proveedores a la hora de brindar un servicio de hotelería, y más aún cuando se trata de cinco estrellas, ¿verdad? Sí, en Venezuela hay muy buenos, ¿cuál es nuestra intención? Que nuestros hoteles, los hoteles relacionados a la asociación y los proveedores puedan mostrarse y poder hacer estas conexiones en un día, en dos días, que vamos a tener de experiencia, de marcas, de rueda de negocios, de cartas, de conferencias, de degustaciones. La verdad que nosotros decidimos aperturar este espacio para que existe esa conexión entre proveedores y el sector hotelero. Tenemos ya unos dos años en renovación de nuestros espacios, y por eso es que necesitamos conocer toda la gama de proveedores que hay en Venezuela para la industria hotelera, que van desde una ferretería hasta la empresa que hace amenities, que son estas amenidades que se ponen en las habitaciones de los hoteles. Toda esa gama de proveedores la necesitamos, estamos ávidos de saber qué hay en Venezuela, que hay también, hay algunas empresas internacionales que quieren entrar a nuestro sector y ya están haciendo relación con nosotros para poder estar ese día en la Expo. Amigos, estamos escuchando, estamos viendo, porque la tenemos en fotografía en pantalla, a María Angelina Velázquez, Presidenta Ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas Aves Intel. Acabamos de pasar por algo tan difícil como fueron los días de encierro por la pandemia. Eso golpeó especialmente a los hoteles, aparte de otros matices del asunto económico. ¿Cómo aprecias tú la dinámica, la persistencia, el reverdecer posible en los hoteles de 5 estrellas en Venezuela, donde hay tan buena competencia? Fíjate, la verdad que la pandemia para nuestro sector fue un momento bien difícil, pero bien enriquecedor también. Nosotros como sector hotelero fuimos el primer sector que puso sus habitaciones, sus instalaciones para ayudar a otras personas que estaban en situación delicada. Cierto, cierto. Entonces, así como fue, la verdad que fue un golpe importante para la humanidad, nos sentimos orgullosos de ser un sector que siempre estamos dispuestos y disponibles para colaborar con la humanidad. Somos personas que atendemos a personas, entonces se nos hace mucho más fácil poder hacer este tipo de colaboraciones. Sin embargo, eso nos llevó también a que nuestras instalaciones se deterioraran y en este momento pues tenemos ya, como te digo, más o menos dos o tres años en proceso de recuperación de instalaciones, en inversión, en remodelación de habitaciones, de espacios y saber que el mundo sigue, que la vida sigue. Y estamos aquí para prestar el mejor servicio. Tenemos las mejores intenciones de apoyar y dar el mejor servicio a esos clientes, a esos huéspedes que vengan a nuestros hoteles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo nuestras instalaciones aptas, nuestras instalaciones disponibles para los eventos que hemos visto, que el año pasado, este año, fue un año donde reverdeció el tema de eventos, de movilización, de interna inclusive. Entonces, bueno, ya nuestros venezolanos están viniendo a Caracas, los caraqueños están yendo a otros estados justamente para hacer ese turismo interno y nosotros estamos aquí para darles ese hospedaje, para brindarles esos espacios extraordinarios. María Angelina, la segunda es Exposalón Proveedores, ¿es un evento abierto? ¿Dónde se realiza? ¿Dónde se realiza? Es un evento abierto, es gratuito para la provincia. María Angelina, te venía escuchando bien, pero ahora no. ¿Será que te lo viste? A ver, háblame a ver. Aló, aló. Ahora sí, de nuevo te escuchamos bien. Disculpa. Sí, es un evento abierto, es de su participación, los visitantes que quieran venir, va a ser gratuita. Sin embargo, hay unos espacios de eventos que son presentaciones de marca, algunas conferencias que vamos a tener, que si es previa reserva, el evento lo vamos a hacer en nuestro hotel afiliado Meliá Caracas, del 20 al 21 de marzo. Y es un evento, obviamente, donde los esperamos a todos, va a haber los espacios de exposición de todas las marcas. Tenemos tres posibilidades para que estas marcas puedan participar, que son con stand de nueve metros, con stand de seis metros, con stand de cuatro metros, y puedes tener la posibilidad adicionalmente de tener un stand, de ser sponsor de esta exposición. Todavía hay chance, quedan oportunidades. Todavía quedan oportunidades, siempre va a haber oportunidades para esos proveedores que quieren mostrarse. Además, nuestra intención es darle la vitrina a esas nuevas marcas que también están surgiendo en el país. Y, como te digo, va desde la ferretería, pasa por alimentos, pasa por consultoría. O sea, tenemos todas las empresas del país que quieran mostrarse ante el sector hotelero, no solo hotelero, hotelero, de restaurantes, de clínicas, porque, como bien sabes, las clínicas también tienen una parte de hotelería. En sus habitaciones, entonces, también allí vamos a tener esa presencia. Hemos trabajado con los distintos gremios de restaurantes, de clínicas, para que también participen en su visita a nuestra exposición. Bueno, esta invitación que estás haciendo a la segunda Exposalón Proveedores en el Melilla Caracas del 20 al 21 de marzo, dos días, 20 y 21, es una expresión muy estimulante sobre la movilidad que puede estar acentuándose en el país en medio de los desafíos. ¿Cómo contactar a los organizadores de este evento para participar desde ya, para ver las posibilidades de estar allí como sponsor? Sí, bueno, pueden entrar a nuestro Instagram, arroba de Sintel. También pueden, allí van a encontrar la dirección de nuestra empresa aliada organizadora que se llama Branketing Consulting. Ellos también tienen sus datos allí. Y pueden contactarnos por nuestro teléfono y nuestra dirección de correo electrónico también está disponible para hacer los contactos y poder participar. Bueno, María Angelina, mucho éxito y seguimos aquí a la orden. De repente en la víspera podemos volver a conversar, ya cuando estemos más cerquita en la fecha. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo. María Angelina Velázquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas, arroba Avesintel, con B pequeña y latina y C, Avesintel. Volveremos.